por 3.500.000 euros. Si no se conseguía el desembolso de la totalidad, quedaba sin efecto tanto la ampliación como la reducción. ¿Y qué ha sucedido? Que evidentemente el capital social real es de 3.500.000 euros. Con lo que además lo dice el juez o los jueces que las acciones de los antiguos son las que tienen su verdadero valor. Y las actuales del 1.700.000 no tienen ningún valor. O sea que, y volviendo a ese escenario anterior, ¿usted sería uno de los principales accionistas de la Unión Deportiva Las Colmas o cómo es la cuestión? No, yo tengo bastantes acciones y a título individual, pues sí, tengo las acciones suficientes, bastantes, pero a título colectivo no las tengo. Bueno, hay que recordar que esa ampliación no se llevó a efecto. En su totalidad al final se cubrió cerca de 1.7 o algo así, ¿no? Sí, 1.7 aproximadamente. ¿Y eso anula lo que sería la punta de accionistas de 2010 cuando, bueno, entre otras cosas se nombraba también a Miguel Ángel 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 como presidente? Pero tiene una repercusión directa sobre los acuerdos del 2006. Porque si anulan los jueces que el capital social real es de 3.500.000, pues lógicamente el 1.700.000 de mayo del 2006 queda sin efecto. ¿Y entonces en qué situación se queda en este momento en la Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, el Consejo de la Administración no está legitimado para seguir gobernando la Unión Deportiva Las Palmas, dada esta sentencia. Por lo tanto queda sin efecto, digamos que el capital social actual, el de ellos, el del presidente fundamentalmente, del 1.700.000 y lo que prevalece son las acciones de los antiguos acionistas. Un fallo que va a recurrir la Unión Deportiva Las Palmas ante el Tribunal Supremo. Y además con este fallo todo en teoría puede ser durante un año igual, ¿no? Perdón, hay que decir efectivamente que la Unión Deportiva Las Palmas ha recurrido o va a recurrir al Supremo. Esperamos la sentencia del Supremo, si hay sentencia, o lo estiman o lo desestiman. Eso ya queda para más adelante, porque no sé el tiempo que tardará esto en el Supremo en pronunciar. Pero eso significa, vamos a ver, que durante este tiempo que la Unión Deportiva Las Palmas ha presentado recursos, entre comillas no va a pasar nada, me refiero. Hasta que salga el Supremo sería entonces cuando, si el Supremo le diera a usted la razón también, entonces cuando se ejecutaría, ¿no? Yo tengo que decir que el Consejo de Administración, que es corresponsable, de las decisiones que se toman en la Unión Deportiva Las Palmas, fundamentalmente sobre el capital social de 1.700.000, que alguien tendrá que devolverlo. Alguien tendrá que devolverlo. Y, lógicamente, para gobernar, está gobernando porque él quiere. Yo creo que debía de irse, debía de dar un paso al costado, como muchas veces ha dicho, porque si se une a eso, digan lo que digan, al fracaso deportivo, porque lleva siete años fracasando, y estos últimos partidos, que han sido magníficos, los han convertido en victorias. Si usted ha perdido en Murcia, si usted ha perdido en todos los campos, y luego le echó una parada a la deportiva, eso lo ha convertido en una victoria. Muy bien, me parece muy bien que la afición, digamos, se ha volcado en el Deportivo Las Palmas, como es natural, ha hecho un muy buen partido, pero no ascendió, y no consiguió el objetivo de, por lo menos, pasar a la segunda ronda para ver si podía ascender. Yo considero que hay razones suficientes para que Miguel Ángel Ramírez dé un paso al frente y se vaya a su casa, en el caso del Deportivo Las Palmas, porque el daño social que me ha causado el presidente, a mí no tiene precio. Ha sido muy, muy grave, muy grave, lo que este señor, la campaña que ha desarrollado durante todos estos años es inconcebible, es una persona que tenga el mínimo de principio. ¿Usted ha solicitado también medidas cautelares sobre este fallo de la audiencia provincial? ¿O se espera que la audiencia provincial le dé o no la razón sobre una solicitud de medidas cautelares? Con respecto a nuestra demanda en el juzgado mercantil, que no fallaron en contra de mi persona, que lo aireó muy bien mi general, en los medios, en ese juicio se pidió medidas cautelares, que también negó el juzgado. Como que la sala nos ha dado la razón, quien tiene que juzgar las medidas cautelares es la sala, y eso está pendiente. ¿Podrías decirnos qué tipo de medidas cautelares se han solicitado? Yo no lo sé, no lo recuerdo, no lo tengo en mente, serían las normales, sobre el gobierno de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Sobre el gobierno de la Unión Deportiva? Sobre quién está gobernando, se supone, supongo que es por vos por ahí las medidas. ¿Qué podría pasar si el Tribunal Supremo le dara la razón a usted? ¿Cuál sería el escenario en el que nos movrían? El escenario que estaría en juego, unas juntas generales de los antiguos ancianistas. Y viendo esta situación, don Manuel, en un principio, si volvemos a la época pasada, está claro que ahí usted tendría un protagonismo importante. Ha dicho usted también en varias ocasiones que no quiere coger a la Unión Deportiva de Las Palmas, pero a lo mejor, entre comillas, se tendría que ver obligado, a no ser de que la Junta, porque hay gente también afina a Miguel Ángel Ramírez, a lo mejor no le dejara. Estaríamos en una situación cuando menos curiosa, ¿no? Porque hay algunos de esos accionistas, por ejemplo, el caso de Luis Tadeo que ha sido fallecido. Bien, las acciones, vuelvo a repetir, la que en este momento tiene un valor, su valor son las antiguas acciones, en el que está Tadeo, evidentemente, en parte de cáncer, en el que estoy yo y hay otros, hay bastantes más. ¿Y su pretensión no es volver a ser presidente nacional? Yo en principio no me lo planteo, yo no me lo planteo en principio. Los acontecimientos dirán cuál es el camino a seguir. Espero, espero que haya un Consejo de Administración de consenso con todos los accionistas, sería fatal la división, eso no beneficiaría el Deportivo de las Palmas, y un consenso en que haya un Consejo de Administración equilibrado, con representación social, representación deportiva, representación, si es posible, económica, donde haya juristas, donde haya auditores, donde haya jefe de cuesta, o sea, un núcleo duro, pero claro, en que tiene que cumplir con la legislación actual de ajustarse a un presupuesto real. ¿Y no cree usted que incluso con eso Miguel Ángel Ramírez podría también ser presidente del Deportivo de las Palmas con las acciones pasadas, que le depositen la confianza a los... Lo que tengo que decir es que sería lamentable lamentable que volviera a gobernar el Deportivo de las Palmas. Pero bueno, que si hay una masa accionarial que le da espalda, pues tendría todo su derecho. Yo lo que propongo, propondría en su momento, es consenso, y en ese consenso, por supuesto, puede haber un presidente, pero que no sea Miguel Ángel Ramírez, que bastante daño ha hecho ya. ¿Y usted tendría fuerza accionarial para orientar ese nuevo marco que usted está... Sí, porque ¿qué porcentaje tendría usted de la anterior? Yo ahora mismo no lo recuerdo, tengo un resultado bastante importante, pero no es la mayoría. O sea, estamos hablando de la época que era usted, Ángel Luis Tadeo, Germán Suárez, Ostatcio López, por ahí no me se me equivoco, estamos hablando de esa gente, más o menos, lo que era el Consejo anterior a la etapa actual, ¿no? Hombre, a mí por lo menos me da la sensación de que mucha de esa gente es promio, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, si es promio de Miguel Ángel Ramírez, me lo interese, eso ya no es un problema mío. O sea, pero me refiero a que se va a descastar los juzgados y al final va a ser lo mismo. Es un problema para la sociedad canaria, porque un presidente, en este caso, que está condenado por los tribunales y que sigue asentándose en el parque de la Universidad de Las Palmas, me parece que es rechazable de plano, que ya está bien, si encima, encima, estos señores, o los que sean, legítimamente le dan a él el mandato, es su responsabilidad, no la mía. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos en conversación con Manuel García Navarro, que fue presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, después de conocer, hoy lo veíamos en el periódico La Provincia, que la asamblea que elegía al presidente Ramírez, precisamente ha sido anulada por la audiencia provincia. Claro, pero yo le decía, coge, le da la razón al juez.